Ahora una de amor y contra ellas Me la pidieron, yo se las canto Ya tengo otra en tu lugar Pa' que sufras, pa' que rabies Te la voy a presentar No, no se parece a ti Pero te puedo jurar Que es mejor que tú ni hablar Tú no me puedes negar Que a lo bestia te adoré Y que me perdone Dios Que a sus estrellas bajé Y ya tus pies las arrojé Y ante ti que eras mi gloria Adorándote recé Y tú me mandaste al demonio Y yo por poquito y me voy Pero un día fui con Dios Y no más de ti le hablé Y ya al final Te perdoné Porque nadie te enseñó A tener buen corazón Porque tú no tienes padre Porque tú no tienes madre Pobrecita Huerfanita Huerfanita